Yo soy el campanero, soy de la costa doble de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa doble de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Oye, de nada, Diego Quemero ¡Vaida! ¡Felpe Rodríguez! Y la gente baila a tu de mero Yo soy el campanero Soy de la costa doble de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa doble de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Oye, de nada, baila Oye, de nada Baila Oye, de nada Baila Oye, de nada Y la gente baila a tu de mero Diego Quemero ¡Felpe Rodríguez! Y en el baile todo es seguro Y la gente baila a tu de mero 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 Y la gente baila a tu 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 mero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.